Música Esta es la caña de azúcar, con la que se hace por supuesto el azúcar, pero también se hace uno de los elementos más importantes de la gastronomía colombiana y es la panela, que es el primer corte que se hace. Si vieron ese burrito por allá, carga la caña de azúcar, que es esta, ¿verdad? Y vienen y la ponen en este trapiche, sacan el jugo, si lo ven como va saliendo, echemos para acá, para que veamos como va saliendo el jugo de esta caña de azúcar. Entonces es el primer corte que se hace de la caña de azúcar, ¿sí? ¿Sí ven como es? Lo mismo que hace el azúcar, pero el primer corte es la caña de azúcar. La panela deliciosa que sirve para tantas cosas, hasta para la gripa, ¿no? Porque en Colombia la usan para aromáticas, para hacer limonadas. Es realmente, al igual que la papa, el elemento más importante de la gastronomía colombiana. La panela. Mira este burrito que viene llegando con más caña de azúcar para hacer la panela, para echarle en el trapiche y ahí hacer la panela. Vamos a ver todo el proceso de cómo se hace este maravilloso ingrediente de la gastronomía colombiana que es la panela. Los que me conocen saben que siempre la menciono, sobre todo para allá por el Caribe, porque no la tenemos. Es una cosa muy sabrosa y muy importante para la alimentación colombiana. Vamos a ver todo lo que encontramos en este trapiche sobre la panela. La caldera, como decíamos, que el residuo que queda, el fogón, exacto, o caldera, le podemos decir también. Entonces, el residuo que queda cuando le sacan el jugo a la caña, que va hasta acá y calienta y sirve de combustible, ¿no? Sirve de combustible para cocinar el guarapo y hacer la panela, ¿no? Mire el ejercicio que hace. Si aprovechan todos, todos lo aprovechan de la caña para hacer los elementos, ¿no? Para volverlo panela, pero todo lo que queda también es material, materia prima para su construcción. Bueno, después que sale del líquido, aquí está. Toca batirla hasta que se vuelva consistente, ¿no? Exactamente, hasta que se vuelva consistente y se vuelve así, miren. Queda así, una pasta o una harina más o menos, pero es un líquido espeso de la panela. Miren qué belleza. Aquí es que viene lo bueno, porque aquí lo entran, entran el líquido, echan el líquido en los moldes y hasta volverla así, un molde de panela como esta. Deja reposar 10 minutos hasta que ya sale compacta en un molde. Claro. Miren qué bonito. Y lo sabrosa que es la panela, señores. Elemento básico de la alimentación colombiana, al igual que la papa, base de la alimentación colombiana. Miren qué hermosura. Miren cómo se llena. Se llenan los moldes, ¿sí? Esos son los residuos, exacto. Sabe como a dulce de leche, eso. Delicioso. Eso, miren cómo lo llenan. Y ahí lo que se hace es ponerla de nuevo. Así, vea. La deja reposar un poco ahí, ¿no? Para que se ponga un poco dura, ¿verdad? Y no se vaya a desarreglar. Mira, se la coge y se la pone ahí, se enfríe. Toca dejarla siempre reposar porque si no se quiebra también, toca dejarla. Y no se puede vender correctamente. Claro. Es importante el molde de la panela, ¿no? Para que la gente tenga confianza y la compre. Dolibardo, ¿cuánto tiempo tiene usted haciendo panela? Aproximadamente 30 años. ¿Toda su vida productiva? Sí, señora. ¿Y qué es lo más encantador de hacer panela? No, dar trabajo y dar alimentos a toda la población. A toda la población. ¿En qué momento se cree que la panela se convirtió en un elemento fundamental de la alimentación colombiana? Cuando la gente reconoce que la panela no solamente es un endulzante, sino que también es un producto alimenticio. Correcto. ¿Y más o menos cuánto usted cree que pasó eso? ¿Hace un siglo o hace 50 años? No, esto es reciente. ¿Reciente? Es reciente porque antes la gente consumía más azúcar que panela, pero por cuestiones de salud ya la gente le da preferencia a la panela. ¿Cuál es la fuerza de la panela? Es decir, usted como productor, independiente de que este es su negocio, ¿cuál es la esencia y digamos que la fuerza que tiene la panela para que los colombianos la sigan usando y en el mundo también? Porque yo creo que ese es un producto que puede consumirse en el mundo entero. Tanto la panela como el azúcar son endulzantes. Correcto. La gran diferencia es que el azúcar, aparte de tener una gran cantidad de productos químicos, simplemente endulza. La panela endulza y al mismo tiempo tiene una gran cantidad de sustancias nutricionales, vitaminas y minerales. Que ayudan a la salud del ser humano y le aportan el dulcito. Sí, claro. ¿Cómo se llama su trapicha? Trapicha bombona. Trapicha bombona. ¿Y esa lo podemos conseguir en todo Colombia o solo acá en Nariño, esta panela? Esta panela solamente la distribuimos en Nariño. Porque no da para el mercado completo, se consume todo. La verdad no tenemos capacidad para abastecer otras partes del país. Muy bien, Don Libardo, muchas gracias. Aquí está. La panela, mire qué bonito, un elemento maravilloso. Los que me conocen saben que soy una defensora de la panela, que desde que llegué a este país la consumo, la recomiendo. Y cuando estaba allí en Dominicana, todo el que iba me llevaba un paquete de regalo. Porque la amo, endulza delicioso y es un alimento, como dice este señor que sabe mucho de eso. Esto es en tacones, en un trapicha de panela acá en Nariño, en Colombia. ¡Suscríbete al canal!